de los medios locales de París. La información que se tiene al respecto es que tres muertos y tres heridos ha dejado este tiroteo en una zona que como estamos viendo es bastante concurrida y bastante comercio, restaurantes, bares y según lo que han señalado algunos testigos el sujeto tendría entre unos 60, 70 años de edad, el autor de este tiroteo. No se sabe por lo pronto cuáles han sido las motivaciones del mismo pero lo que se ha podido conocer es que este sujeto fue detenido en una peluquería. Y es información que nos llega desde Francia, es una información en desarrollo, una información de último minuto, este tiroteo sin duda que ha sacudido la ciudad parisina donde estamos viendo que hay un despliegue de policías, también de bomberos para poder atender a los heridos. y vamos a saber en cualquier momento qué es lo que va a suceder con esta persona y la identidad del mismo. Por lo pronto es un hombre de entre 60 y 70 años el que ha realizado este tiroteo.